Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una crema de arveja. Los ingredientes que vamos a utilizar son una taza de arveja. Estas arvejas son unos 250 gramos y son arvejas frescas. Podemos utilizar arveja la que venden ya seca, que se deja la noche anterior remojando. 2 ramas de cebolla junca, 2 cucharadas de cilantro, 1 lata de atún y papitas en fosforito para agregarle a la crema. Aquí tengo el caldo, que es 1 litro, 4 tazas de caldo. Voy a poner a cocinar la arveja unos 20 minutos. Cuando ya esté tierna la procesamos ahí mismo, luego les muestro. En el caldo que tengo ya listo, el caldo puede ser de verduras. Yo en este caso lo hice con un cubo de carne. Hecho la arveja. La ponemos a cocinar. Y luego la cebolla rama. Cuando esté todo tierno, ya les digo que tiempo tomó y ya continuamos con el proceso. Así va nuestra sopa. Con 20 minutos ya está lista para procesarla. En este momento la procesamos. Ya así quedó nuestra sopa procesada. Ahora le vamos a agregar el cilantro, el atún y las papas que las tenemos ya fritas y un fosforito. Ya lo único que nos resta es emplatar. Esperemos que empiece a hervir y emplazamos. Ya está hirviendo. Bueno, ahora vamos a emplatar. Espero y sea del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima y gracias por ver.